Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a este video tutorial donde nos estaremos aprendiendo la canción de Majo y Dan, Espíritu de Dios. Quiero invitarte a que te suscribas a este canal donde subimos contenido todas las semanas y donde también encontrarás una serie para principiantes. La canción que hoy estudiaremos está en la tonalidad de La Mayor, así que comencemos. Esta canción está sumamente fácil, te voy a decir los acordes que lleva. Los acordes que lleva es el acorde de La Mayor, y las notas son La, Do Sostenido y Mi. El acorde de Mi Mayor, y las notas son Si, Mi y Sol Sostenido. El acorde de Do Sostenido Menor, y las notas son Do Sostenido, Mi y Sol Sostenido. El acorde de Si Mayor, y las notas son Si, Re Sostenido y Fa Sostenido. Y el acorde de Sol Sostenido Menor, y las notas son Si, Re Sostenido y Sol Sostenido. El verso 1 de la canción comienza diciendo, solo un momento en tu presencia. Cuando dice solo, ahí hacemos La Mayor, La Mayor. Presencia, ahí hacemos Mi Mayor. Lo puede, lo puede todo transformar. Lo que dice, lo puede, ahí hacemos Do Sostenido Menor. Do Sostenido Menor. Lo puede, Do Sostenido Menor. Todo transformar. El mar hacemos Si Mayor. Solo, solo, solo un instante aquí en tu gloria. Solo, en solo hacemos La Mayor. Aquí en tu gloria, Gloria, hacemos Mi Mayor. Y nada, en nada hacemos Do Sostenido Menor. Y nada, Do Sostenido Menor, vuelve a ser igual. En igual hacemos Si Mayor. Sé que estás aquí, dice. En aquí hacemos La Mayor. Luego viene el coro. Espíritu de Dios, llena este lugar. En Espíritu de Dios, nos quedamos siempre en La Mayor. Llena este lugar. En Gal hacemos Si Mayor. Nuestro corazón. En Sol hacemos Do Sostenido Menor. Vuelve a despertar. Despertar, hacemos La Mayor. Espíritu de Dios, sopla otra vez. En Espíritu de Dios, nos quedamos en La Mayor. Sopla otra vez. En vez, hacemos Si Mayor. Nuestro corazón quiere responder. Nuestro corazón. Hacemos Do Sostenido Menor. Y en responder, hacemos La Mayor. Luego dice, a ti. Entonces, donde dice, a ti. Hacemos Fa Sostenido Menor. Y luego hacemos como de paso, Sol Sostenido Menor. Para caer a La otra vez. A ti. Fa Sostenido Menor. De paso, Sol Sostenido Menor. Y caemos en La Mayor. Y luego vuelve. Luego pasa ya lo que es el verso 2. Y el verso 2 dice, solo un momento en tu presencia. ¿De acuerdo? Son parecidos a los del primer verso. Y un solo, La Mayor. Un momento en tu presencia. Presencia Mi Mayor. Y vuelve a arder el corazón. Y vuelve. Allí en Do Sostenido Menor. El corazón. Si Mayor. Soló. Instante aquí en tu gloria. Soló. Donde dice, solo un. Allí en La Mayor. Aquí en tu gloria. Gloria Mi Mayor. Restaura nuestra adoración. Y restaura en Do Sostenido Menor. Nuestra adoración en adoración. Es Si Mayor. Sé que estás aquí. Entonces, sé que estás aquí. En La Mayor. Luego al aire. Si menor. Perdón. Si Mayor. Sé que estás aquí. La Mayor. Al aire. Si Mayor. Te mueves en Mi. En Mi. Otra vez. La Mayor. Y al aire. Si Mayor. Y luego vuelve al coro otra vez. Se repite el coro. Y pasamos a lo que es un puente. Pero. Al final del coro. Donde dice. Nuestro corazón. Quiere responder. Ahí hacemos La. A Ti. En Ti. Fa Sostenido Menor. Y en vez de hacer ese Sol Sostenido Menor. Que hacíamos de puente para pasar a La. Ahora vamos a hacer. Después de Fa Sostenido Menor. Donde dice. A Ti. Fa Sostenido Menor. Luego Mi Mayor. Te quedas ahí. Mi Mayor. La Mayor. Y Si Mayor. Entonces después de que dice. Al Ti. Fa Sostenido Menor. Luego Mi Mayor. La Mayor. Y Si Mayor. Y luego viene el puente. El puente dice. Ven y toma tu lugar. Ahí en. Fa Sostenido Menor. En lugar. Luego en el primer. Es Sol Sostenido Menor. Y en el segundo. O. Es La Mayor. Esto lo repite cuatro veces. Ven y toma tu lugar. Fa Sostenido Menor. O. Sol Sostenido Menor. O. La Mayor. Ven y toma tu lugar. Fa Sostenido Menor. Sol Sostenido Menor. La Mayor. Luego. Ya la cuarta vez que lo repite. Dice. Ven y toma tu lugar. Fa Sostenido Menor. Sol Sostenido Menor. La Mayor. Y luego. Haz estos acordes. Do Sostenido Menor. Sol Sostenido Menor. La. Y Si. Eso es para pasar otra vez. A repetir dos veces. Ven y toma tu lugar. Te repito esos acordes. Do Sostenido Menor. Sol Sostenido Menor. La. Y Si Mayor. Y repite dos veces. Ven y toma tu lugar. O. O. Y luego otra vez. Ven y toma tu lugar. Fa Sostenido Menor. Sol Sostenido Menor. La. Ahora es Si Mayor. Y vuelve al Coro otra vez. Entonces. Ven y toma tu lugar. Fa Sostenido Menor. Sol Sostenido Menor. La. Y cuando ya va a pasar el Coro otra vez. Si Mayor. Y pasa el Coro. Espíritu de Dios. La Mayor. Llena este lugar. Y ahí se repite todo el Coro otra vez. Bueno amigos. Espero que este tutorial. Sea de utilidad para tu vida. Recuerda suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias.